Todos me dicen en negro, llorona negro, pero cariñoso Todos me dicen en negro, llorona negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso Ay, de mi llorona, 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 llévame al río Tapame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío Si por que te quiero quieres, llorona, quieres que te quiera amar Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más?